FUERON La Paz ¡Llegó la Paz! ¡Llegó la Paz! ¿Llegó para allá? ¡Oye! ¡Vamos a ir bajando! ¡Vamos! ¡Llegó para allá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Le caja! Se metió a esa puerta Se metió a esa puerta ¡¿Tú es la barilla?! ¡Nunión! ¿Oye? ¿Tú es la barilla? La cogían ahí ¿Y tú es la barilla la pijan ahí anoche a las 5 de la mañana? ¿Sí? ¿Sí? No, yo no sé si fue él, el ladrón fue él, y se agarró. Ahí se metió ahora mismo ahí, se llevó a cerrar ese carro, y ahí lo agarraron en la puerta, salieron con el radio en la mano ahí. ¿De dónde se le da? ¿De dónde se le da? No, él dice que es de Villapalma, dice. Por ahí los guachimanes atrapé, y él se tiró en el hoyo, y los guachimanes arrancaban con el goidito, descalzo. Y entonces yo traje la varilla para acá, para que no se la fueran a robar, para que el dueño me diera algo. El hoyo sí, pero el blanco iba solo, corriendo. ¿Ese fue ese? Sí. ¿El nombre de ellos? José. Sí, por ahí. ¿Ustedes que vigilan aquí o qué? No, yo soy el que cuido de todo el día. Entonces la estaban sacando por ahí. Por ahí. ¿Llegaron la llevaron? Esa, esa, y ahí se la quitó. No, yo entro al trabajo como de costumbre, hoy entro de una licencia médica, y parqueo el carro, me parqueo del trabajo. Se entró un individuo, me dice una compañera, y se metieron al carro. Yo salgo, y cuando salgo, Eva con el carro, el radio del carro, metido dentro de la chaqueta. ¿Ya fue detenido? Sí. ¿Vas a poner la querida? Sí, ahora para... ¿Cómo es el nombre tuyo? Daniel Polán. ¿Cómo se cayó?